Vamos a comer en el pastel. ¿Y de quién es su cumpleaños? Los libros. Vamos a decorar. Osos caletines. ¿Qué te regalaron? Mis calcetines. ¡Guau! Sí, porque los gastas muy rápido. ¿Y la probé? Para que tomes tu tete. ¡Y muchos calcetines! ¡Feliz cumpleaños, bebé! ¿Cómo se les deja? ¡Un año! Ponte los de una vez, tete. Así, porque no tengas frío. ¡Tengan el papel! ¡Eso, mami! ¡Así! ¡Guau! ¡Qué bonitos calcetines! ¡Guau! ¡Usted tiene el papel! ¡Aquí tomas su lechita! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí estoy yo, este, ahorita preparando el mole. Miren, por acá tengo ya chiles guajillos. Y por acá se alcanzan a mirar los ingredientes que son galletas, ajonjolín, almendras, canela. Y eso es lo que yo le pongo. Pero ya viene preparado el mole, miren, es este. Mole Doña María. Ya tiene, ya trae todos los ingredientes y sabores y todo. Y voy a hacer dos latitas. Pero a mí me gusta ponerle más chile guajillo y estos ingredientes porque siento que le da más sabor. Entonces, ahorita estoy haciendo eso. Aquí tengo ya también arrocito. Para servirlo con el mole. Preparé espagueti. Me falta ponerle la crema, pero ya más tarde le voy a poner crema. Ahorita voy a lavar el pollo. Que compré puras piernitas de pollo. Bueno, aquí tengo ya la olla. Las voy a poner a cocer. Por acá en el refri tengo estas gelatinas que estuve preparando ayer para acompañarlas con el pastel. Y estas sillas las rentamos nomás por hoy. Y Emilio ya metió esa mesa que esa es de él. Y tiene otras más, pero creo que voy a meter una más. Aquí Brian ya estuvo inflando estos globos. Ahorita los vamos a poner para decorar aquí. Por ahí anda Emilio inflando globos. Y Brian le está dando de comer la cumpleañera. ¿De quién es su cumpleaños? Un añito de vida ya tiene, gracias a Dios. Ahorita voy a decorar su número. Este, saqué ayer unas flores que tengo ahí y este, se las voy a poner ahorita. El pastel es para la mesa, aquí. Ajá, Emilio dice que aquí está más decoración. Este, algo sí. El pastel es para la mesa. Miren aquí, este es para la mesa de allá de la cocina porque es redonda. Mira. Ajá, esta también es para ponerla en el, en la pared. En la pared, aquí. Sí, y este, este es el, el sign. Emilio, ahorita anda bien greñudita, pero ahorita, ahorita la voy a bañar para que ya esté lista. O sea, miren aquí. Ajá, esas son para que las peine, las peine yo ahorita. Ayer compré también estas que son como unas, como unas cajitas para ponerle palomitas. Compré palomitas y ahorita las vamos a estar, este, llenando de palomitas. Este también es decoración, miren, así va. Y todo esto es lo que compré para decorar. Sí, ahorita, ahorita los vamos a estar, este, poniendo, ¿ok, Yami? Y este, y bueno, vamos a apurarnos porque las tengo que bañar también. Y voy a terminar ahorita de cocinar. Ajá. Sí, ese se ve así ya en la mesa. Sí. ¿Me da decoración? ¿Es aquí, sí? ¿De quién es su cumpleaños? ¿Eh? ¿De quién es su cumpleaños? Y pues sí, eso es lo que estoy haciendo ahorita. Voy a terminar de cocinar para ya ir a bañarme, a bañar las niñas y terminar de decorar ahí adentro. Entonces, este, voy a apurarme y ya al rato, este, les sigo grabando. Así es como va quedando el molito. Ya está casi listo. Es mole estilo poblano. Por acá también está ya el pollo, ya está cocedito y ya está listo. Acá está Emilio. No. No. Hola. 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 ¿Y el bebé? De mis chacharitas, miren. Pensé que estaba dormido. Y le hola. Y le hola. ¿Dónde está la cumpleañera? ¿Dónde está la cumpleañera? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está tu plato, Brian? ¿Tu plato? No sé. Ok. No, es que no sé por qué se ve borroso. Es que no, no es, tiene miedo. Se ve borroso. Aquí estamos comiendo el molito poblano. ¿Y? A ver, estamos en la, en la movida. No, ya, ya me lleno. ¿Qué veo de vos? Yo de agua. Así es, amigos. Pero Rosalyn anda ahí jugando, anda. La idea de traición. Oh, se puso sentimental. Y ahora nada más quiere que la anden cargando, miren. Nada más quiere que la carguen, miren. Ahí está. Se está riendo. Se está riendo, mira. ¿Le gusta la cámara? Él es su tío y se siente contento ahí con ella, miren. Así es, amigos. Eli se encargo de la decoración, miren cómo se ve. Y también tiene que ver todos los niños. intimate con ella. ¡Gracias! 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 Mordidas su primer añito dándole mordida si le gustan ya se lo está comiendo sus amiguitos que pasa oh es pedazo de globo se ve chido le salieron bigotitos guau que bonito regalo te dieron esta bonita? si te gusto? si como se llama? princesa princesa? quien te la dio? tu wow a ver la vamos a abrir amigos ya terminó la fiesta ya este mi papá ya está recogiendo toda la basura y así quedó el pastel casi se acaba y y Emily está está comiendo Emily todavía está comiendo pastel está comiendo pastel miren la bebé como queda la cumpleañera ya se fue a dormir un ratito pero miren las manchas que tiene se manchó del pastel si del pastel disfrutaste tu fiesta? si ahí están tus regalos ahorita los vamos a abrir aquí ya estamos abriendo sus regalos de Rosely miren por acá algo está está tocando wow que bonito wow para que te duermas con este mira si le gustó si si le gustó mira es tu regalo te lo regalaron quien te lo regaló? es un borreguito está bien bonito mira ya está cantando si ya está cantando vamos a abrirlo porque Rosely ya quiere dormir y lo quiere cargar ya se acabó de despertar la bebé pues no pero con este se va a volver a dormir espera ya está cantando ya está cantando si le gustó mucho este wow Emily ya lo quería abrir hacia la cima si pensó que era de ella a ella le trajeron algo si un pixi pero este necesitamos abrirle aquí si a ver a ver otro zapatitos wow mira mira tus zapatitos que te regalaron bien boletos de qué tallos son son de siete oh están bien bonitos si wow más ceganos más ceganos wow ropa ropa mira todos los bebés se le da ropa mira que bonito oh un suetercito le gustó le gustó la voz ajá papá 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 mira uno de princesita si de princesas ¿cómo se llama? ehm Elsa Elsa oh pantalón creo que una más un pantalón un pantalón ¿de su talla? si mira los que ella usa ajá los que ella usa y aquí hay otro que hay aquí adentro sorprice 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 ella quiere que esté cantando este libro ajá está bien suavecito este sí un trajecito un trajecito oh mira Rosalie para el tiempo de calor ajá está bonito ya me sigue a ir a otros calcetines ya le dio sueño con este creo que calcetas calcetas mira wow wow unas calcetas para ti un shortcito sí y un una playerita wow qué bonita sí está bonita un elefantito muchas gracias por mis regalos y les gracias por los regalitos me gustaron mucho ya me quiero poner esos calcetines un beso un beso de chico Amigos ya terminó la fiesta Ya este recogimos Todo Miren ya por acá están las mesas Las sillas Ya Emilio ya aspiró Ya este Ya está todo limpio Solamente mañana vamos a A quitar todos los globos Y las decoraciones Pero ya Ya quedó limpio Por acá en la cocina También ya limpiamos todo Ya lavé los trastes Por allá ya quedó limpio Así es como se ve Ya todo limpio Pues amigos espero que les haya gustado este video Del cumpleaños de la bebé Y pues cuídense mucho Y nos vemos en un próximo video Bye